Drew McIntyre trolleando a CM Punk en el internet en las últimas horas Damas y caballeros, Drew McIntyre subió una foto con Jack Perry Donde vimos una foto juntos donde Jack Perry y Drew McIntyre Estaban juntos, se traen esta foto Y Drew McIntyre subió esta foto en sus redes sociales Diciéndole, trolleando a CM Punk Diciéndole, llora, llora en un río Cry me a river Como todo el mundo sabe, Jack Perry y CM Punk tuvieron problemas en AEW Jack Perry fue la razón por la que CM Punk se fue de AEW Una de las razones Y ahora Drew McIntyre tuvo, parece, no sé En un momento se juntó con Jack Perry en la calle Y se tomaron esta foto, Jack Perry y Drew McIntyre Drew McIntyre, como todo el mundo sabe Drew McIntyre y CM Punk Tienen una historia ahora mismo en la WWE Donde esta historia van a tener un combate en SummerSlam Bueno, Drew McIntyre en su modo trolleo Drew McIntyre utilizando las redes sociales Para promocionar su combate contra CM Punk Se tomó una foto con Jack Perry Lo que los fanáticos se murieron de la risa Los fanáticos estaban riéndose Oh my God Este tipo, este tipo no le importa Yo creo que WWE le dio como la luz verde A CM Punk y a Drew McIntyre Díganse lo que ustedes quieran Hagan lo que ustedes quieran Denos unos buenos momentos a los fanáticos Para mí eso fue lo que dijo Triple H Indican a CM Punk y a Drew McIntyre Como todo el mundo sabe señores El pasado CM Punk le costó a Drew McIntyre Título mundial en WrestleMania 40 Y continuó saboteándole su carrera Él como árbitro le impidió a McIntyre Ganar el título nuevamente en Clash de Caso En Escocia Y en junio McIntyre se clasificó Más tarde para el Money in the Bank Y ganó el maletín Y le cobró el maletín en el evento principal Pero sin embargo CM Punk interfirió Y nuevamente atacó a Drew McIntyre Lo que le impidió ganar el campeonato a Drew McIntyre So CM Punk ha estado saboteando La carrera de Drew McIntyre Y señores Como todo el mundo sabe Ya Esta foto Yo grabando esta noticia Me entero Que Drew McIntyre Bajó la foto de sus redes sociales Drew McIntyre Dios mío Drew Bajate tu foto de las redes sociales Esto me deja saber a mí señores Lo que está pasando aquí Me deja saber lo siguiente Drew McIntyre bajando La foto de las redes sociales Significa que parece que a la WWE No le gustó la idea No le gustó esta idea De que Drew McIntyre Esté trolleando en el internet Y haciendo todo lo que estaba haciendo Señores Un pequeño recuerdo Para la gente que no sabe Lo que pasó en AEW Y con lo de CM Punk Como todo el mundo sabe señores Drew McIntyre llevó esta disputa Con CM Punk A un nuevo nivel A publicar una foto Con la estrella de AEW Jack Perry Con un título diciendo Lloren un río Este comentario Directamente hizo referencia Al infame atercado Entre bastidores Que hubo entre CM Punk Y Jack Perry En AEW All In Del año 2023 Todo el mundo sabe Lo que pasó con Jack Perry y CM Punk Esa historia No te la tengo que contar Pero Un pequeño detalle Es el siguiente El año pasado CM Punk estuvo involucrado En un atercado Tras bambalinas Con Jack Perry Durante su tiempo En AEW El incidente estalló Después del combate De Perry con Hook Donde la burla Donde La buria La burla En la pantalla De Perry De Rio Glass Cry Me a River Provocó directamente A CM Punk Una confrontación Tras bambalinas Lo que esto llevó A Perry Fuera suspendido Y CM Punk Fuera despedido De la promoción CM Punk regresó A la WWE Unos meses después Para gente que no sabe Jack Perry Puso en la pantalla Rio Glass Cry Me a River Y el cuento es Que Jack Perry No debió De usar Este famoso Glass En un carro Básicamente Jack Perry Quería utilizar Un carro En AEW Un carro Verdadero Con cristal Verdadero Y parece que CM Punk Se metió Dijo No CM Punk Dijo No No use No use El cristal Verdadero Porque tu puedes Hacerle daño Al otro luchador Y la empresa No quiere que tu lo uses Bueno Jack Perry Como quiera Utilizó El cristal Verdadero Y se burló De CM Punk Porque CM Punk Le dijo No haga eso Eso no está bien Y mucha gente Estaba hablando Con Jack Perry Pero Jack Perry Hizo lo que Hizo lo que Quiso Y al final del día Él se burló De CM Punk Porque utilizó El verdadero Cristal Y esto fue lo que Causó Este es el drama Este fue el drama Que pasó Básicamente Los creativos De AEW Dijeron a Jack Perry No puedes usar Cristal verdadero Jack Perry dijo Vale Me vale madre Voy a utilizar El cristal verdadero Después CM Punk Se metió Intentó intervenir Decir Oye Jack Perry No uses el cristal verdadero Porque no se puede usar Hay muchas Cosas negativas Y la empresa No quiere que lo use Ese cristal Ok Hablaron ellos Bueno Al final del día Jack Perry Utilizó su cristal Verdadero CM Punk Y estaba muy molesto Porque Jack Perry Se estaba burlando De CM Punk Porque utilizó Su cristal Verdadero Eso el mundo Revoló En backstage Al final del día Esto fue problema De egos Problema de egos Problema de egos CM Punk Vino con la actitud De Hulk Hogan A AEW CM Punk Quería ayudar Y arreglar La situación Con Jack Perry CM Punk No pudo arreglar La situación Con Jack Perry Jack Perry Se siguió burlando De CM Punk Cuando llegaron Cuando los dos Se vieron en backstage Se armó Los pleitos La gran pelea Se fueron a los puños CM Punk Y Jack Perry Tuvieron que dividirlos Por todo el drama Y ahora Recientemente Drew McIntyre Se toma esta foto Con Jack Perry Y Créeme Créeme No queremos revivir Esa otra versión De CM Punk En AEW Queremos dejar El pasado en el pasado Drew McIntyre Y que bueno Que eliminaste la foto Damas y caballeros Esto es un drama Entre luchadores Este es el bochinche Entre luchadores Al final del día Lo que la gente Se está riendo Es que Drew McIntyre Se tomó la foto Con Jack Perry Sabiendo el historial Que tiene Jack Perry Y CM Punk Y creo que WWE Según dicen los rumores WWE no estaba feliz Con la foto Porque La foto llamó Mucha negatividad Mala propaganda Y Drew McIntyre Bajó la foto De sus redes sociales So Esto fue un chisme Que estaba la gente Y cuando yo vi esa foto Y me quedé como que Oh no Este tipo subió La foto Con Jack Perry Y no fue Y no era nada editado No era ningún AI No era ningún robot Era real 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 Y yo yo Doble tono Iba a permitir Que todo lo haga Drew McIntyre Ah no Hace par de horas atrás Hace como 3 horas Hace como 4 horas atrás Yo estoy grabando este video Ahora hoy Hoy jueves Pa Drew McIntyre Bajó la foto Pero está Estuvo chistoso El momento Cuando subió la foto Y la reacción del público Creo que eso es lo que Drew McIntyre quería Él quería una reacción Del público Y la tuvo El internet se rompió Un pedacito Los fanáticos Llorando Riyéndose Divirtiéndose Oh no Te tomó la foto Con Jack Perry El que CM Punk Se rompió la madre Con CM Punk El fanáticos Estaban riéndose Porque a la gente Le gusta el chisme Señor esto es puro chisme Esto es puro chinche Esto la gente La gente le llama Y Y te voy a decir algo La estrategia De Drew McIntyre En los últimos meses Drew McIntyre Entendió la psicología Si yo Si yo utilizo Las redes sociales Como una herramienta Para reírme De CM Punk O para reír Para hacer que la gente Este más entretenida Con mi historia Con CM Punk Esta herramienta De las redes sociales Me va a ayudar A conectar más Con los fanáticos Ustedes han visto Lo que Drew McIntyre Ha hecho En los últimos meses Cerca de Brasomania Se hizo una playera Con CM Punk Aquí CM Punk En una tumba Enterrado Y él riendo Así Ah Tú me entiendes El tipo Está utilizando Las redes sociales Como una herramienta Para promocionar Su historia Y conectar Con los fanáticos Creo que Drew McIntyre Hoy en día Está teniendo Uno de sus mejores momentos En términos De su personaje Creo que Drew McIntyre Está teniendo Esa conexión Con los fanáticos Que muy poco Pueden tener Muy pocos luchadores Logran Conectar Con los fanáticos Si Drew McIntyre No está ganando Campeonatos Y si lo ganó Fue brevemente Pero creo que En el futuro Drew McIntyre Va a ganar un campeonato Eso es sin lugar a duda Él acaba de renovar Su contrato Con la compañía Drew McIntyre Tiene una buena relación Con la compañía Si Drew McIntyre Lo bueno de Drew McIntyre Lo que no importa Lo que tú le digas Drew McIntyre Lo hace Drew McIntyre Es un hombre de compañía Un hombre que sigue Lo que la WWE le diga Y si la WWE Se pierde contra Steven Punk En SummerSlam Él lo hace Porque él sabe Que hay un plan Maestro Donde yo creo Que al final De todo esto Drew McIntyre Va a tener que salir Campeón Con un campeonato Importante Esa es la meta Si Triple H Lo hace bien Al final de esta historia De una manera u otra Drew McIntyre Sale involucrado Con un campeón Importante World Heavyweight Champion El de Roman Reigns El que sea So Que tú opinas Damas y caballeros En la caja de comentarios Mi nombre soy yo Latino El bochinche Y el drama Se apodera De las redes sociales Y del mundo De la lucha libre Jordan Unrio Cry Me A River La famosa canción Del cantante Que es americano ¿Cómo que se llama? Se llama Ese cantante americano Juan Camilo Sabe el nombre Cry Me A River Justin Timberlake Esa fue la famosa canción De Justin Timberlake Que la verdadera historia De Justin Timberlake Esa canción Esa la dedicó Fue a A Britney Spears Porque el dijo Que Britney Spears Lo engañó Con otro Entonces le dijo Le dedicó Esta canción A Britney Spears Hay una historia De esa canción So Que topia señores Britney Spears Causó que crearan Esta canción Cry Me A River Porque Traicionó A Justin Timberlake